Todos nosotros tenemos una mente original que anhela la belleza, la verdad y la felicidad. Nosotros queremos ser buenas personas, capaces de criar familias hermosas donde todas las relaciones de amor verdadero puedan florecer. Las familias fuertes son el pilar de una comunidad saludable donde cada persona pueda trabajar juntas para crear un mundo pacífico y próspero. Somos la Federación de Familia. Únete a nosotros por un mundo de paz y unificación. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirte a nuestra transmisión en vivo del Servicio Dominical. Hoy, por primera vez en la historia de la Providencia, estamos transmitiendo en vivo para toda la Subregión II América Latina Celestial. Muy buenos días para todas las familias de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y de otros lugares que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy es el 20 de marzo del calendario celestial y 12 de abril del calendario solar. Pónganse cómodos en sus casas, en sus hogares, desde su computadora, celular, tablet o por cualquier medio que está compartiendo con nosotros este Servicio Dominical. Hoy estamos aquí para compartir juntos la Palabra de Dios. El Servicio Dominical de hoy será oficiado por el líder de la Subregión II y emisario especial para América Latina, el reverendo John Shaw. El título del sermón es Mensaje Especial de la Mare Veradera, la Iglesia de los Padres Celestiales. Vamos a preparar el ambiente para recibir las palabras de los Padres Celestiales a través de nuestro conferencista del día de hoy. Primeramente, Marco Castellón, desde Argentina, nos va a cantar una canción titulada Cielo. Hermanos y hermanas, vamos a acompañarle al hermano Marco, Marcos, escuchando atentamente la canción como una forma de estar preparando el ambiente para nuestro servicio dominical. Cerrando los ojos, sintiendo muy cerca, El ambiente cálido de la vida eterna, Respirando suave en una paz interna, Descubriendo el cielo que nos rodea, Percibiendo a ellos que hoy ya no se encuentran, Haciendo contacto en una misma esfera, En un mundo oscuro, la luz que ilumina, El camino estrecho del amor que espera. Hay un horizonte cruzando el desierto, Se disipa un punto con un brillo intenso, Más allá de todo, Más allá de todo, Más allá de todo, Lo que es existencia, Lo que es existencia, Se encuentra la ciencia, Se encuentra la ciencia, Del amor eterno, El amor eterno, Y es lo que nos une, Nos da la esperanza, Abre nuestras mentes, Nos eleva el alma, Es lo que nos hace, Es lo que nos hace, La familia inmensa, La familia inmensa, Donde la alegría, Donde la alegría, Nunca más se aleja, Hay un horizonte, Hay un horizonte, Cruzando el desierto, Se disipa un punto, Se disipa un punto, Con un brillo intenso, Más allá de todo, Más allá de todo, Lo que es existencia, Lo que es existencia, Se encuentra la ciencia, Del amor eterno, Y es lo que nos une, Nos da la esperanza, Abre nuestras mentes, Y nos eleva el alma, Es lo que nos hace, Es lo que nos hace, La familia inmensa, La familia inmensa, Donde la alegría, Donde la alegría, Nunca más se aleja, Cielo, Dimensión eterna, Donde las vivencias, Transcienden el tiempo, Cielo, Mundo infinito, Cielo, Libertad deseada, Libertad deseada, Por el ser interno, Cielo, Dimensión eterna, Donde las vivencias, Transcienden el tiempo, Cielo, Cielo, Mundo infinito, Mundo infinito, Libertad deseada, Por el ser interno, Cielo, Mundo infinito, Libertad deseada, Por el ser interno, Cielo, Muchísimas gracias, Marco Castellón, Muchísimas gracias, A la Federación de Argentina, Por esta hermosa canción, Que tiene mucho sentimiento, La letra y la música de esta canción, Fue compuesta por el líder nacional de Argentina, El reverendo Carlos Varga, La producción musical, Estuvo a cargo de Emiliano Corrales, La producción de audio e imagen, Por Emiliano Corrales, Juan Bari, Marco Castellón, Nuestros sinceros agradecimientos, A los hermanos de Argentina, Bien, Seguidamente vamos a recitar, El juramento de la familia, Número uno, Primero en coreano, Luego en español, Y luego vamos a pasar, El himno nacional, Choniguk, Y las noticias que nos traen, Hyo Jong Global News, 1. Caesomen hal決sola 1. Choenilguk doyun, ی kajong kya un noko irneny ez. Koenilguk Especially, Joenilguk doyun, Joenilguk doyun, En chopping hers는지nnkou. Joenilguk we夠 pra eten Ok swingadoPhead bando trote ivye on en hoelle yazut , jn e te amo por la end prosperity x Show one. 2. Juramento de la família número uno, Nuestra familia, Dueña del Choenilguk , Centrado en el amor verdadero, jurar restaurar la tierra en altar original y establecer el reino de los pares celestiales en la tierra y en el cielo, el ideal original de la creación. Centrado en la creación. Centrado en la creación. Centrado en la creación. ¡Gracias por ver el video! 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 Un espectáculo de la cultura del corazón, la cultura y el arte Hyo-jong se desplegó sobre el escenario, congratulando y alentando a las recién bendecidas familias, bendiciendo el futuro de las parejas. Ahora, con la bendición de Dios, el modelo de familias verdaderas se expande al mundo, a partir de las familias bendecidas de 194 países, proyectando verdadera paz a todos los rincones de nuestro planeta. En el mundo entero estamos viviendo un aislamiento social por causa del COVID-19, y la alternativa es realizar reuniones familiares de lectura hundok y mecenismo tribal online. Por otro lado, continúan las muestras de solidaridad para superar este tiempo de pandemia. Miembros de la familia verdadera y el personal de la sede Chon Jong-un celebraron en el Pongyangwon el tradicional día coreano Han-shi. Los presentes expresaron su corazón de gratitud a la madre verdadera, conductora de la providencia que honra a Dios y a los padres verdaderos como verdaderos ancestros. También hubo una ceremonia celebrada en Wonjong, conducida por el revendido Lee Gisong, acompañado de su esposa, miembros del círculo de pastores veteranos y miembros del personal de la Ijei Chon Yuchombo. Fue una ceremonia simple, dado al asilamiento social. Por el COVID-19, los presentes prometieron redoblar esfuerzos, conscientes de la importancia de la responsabilidad de restaurar la nación. La ceremonia de Son Hua de la señora Kim Myung-hee, que vivió en la tierra habiendo recibido la bendición con Sócrates en el mundo espiritual, tuvo lugar el 3 de abril en el Hospital Asan de Seúl. La madre verdadera destacó la vida de fe y de piedad filial de la señora Kim Myung-hee, dedicándole una caligrafía con la inscripción una persona de lealtad que contribuyó al advenimiento de la era de la Corea Celestial Unificada, y rezó por su ascensión. El reverendo Lee Gisong instó a los presentes a centrarse en los padres verdaderos e insistió a seguir el ejemplo de la vida de la fe de la señora Kim, quien siempre ha servido y amado a los padres verdaderos. La ceremonia Wonjong de la señora Kim, que tenía 90 años, tuvo lugar en la ciudad de Chung Chung, y fue dirigida por el reverendo Hwang Bo Guk, que es el líder subregional. Los miembros de la familia en duelo y quienes los acompañaban rememoraron la vida de la señora Kim Myung-hee y se comprometieron a cumplir su deber de piedad filial ante los padres verdaderos. En medio de esta pandemia mundial del Covid-19, la UPF, organizaciones providenciales y la Universidad Sonmun se congregaron para brindar apoyo fraternal a los estudiantes extranjeros de Sonmun. En la sala de reuniones del edificio central de la Universidad Sonmun, estuvieron el secretario general de la UPF, Lee Hyun-young, el director de KCLC, Kim Steban, el secretario de la agrupación de voluntariado, EWON, y otros dirigentes de organizaciones provinciales para hacer entrega de una donación en efectivo y unos 17.000 filtros para los barbijos. Por otro lado, para evitar la expansión del virus, la sede del Distrito Sur de Seúl realiza actividades de servicio a los ciudadanos de su comunidad en la zona de Yongdumpo, en las estaciones de metro, en áreas comerciales y en plazas públicas. En medio del aislamiento social por la pandemia del Covid-19, las iglesias y miembros de la Federación de Familias del mundo entero celebran servicios en familia, presencian sermones online y conducen también mesianismo tribal online. Así, las reuniones de lectura HUNDOC y el contacto con los integrantes del grupo de mesianismo tribal se conducen desde el hogar. Los ciudadanos del mundo atraviesan muchas dificultades porque el Covid-19 no solo trajo un aislamiento social, sino también un aislamiento entre regiones y países. Durante los pasados siete años, nuestros miembros han estado involucrados activamente en el mesianismo tribal y gracias a ello llegamos a la proclamación del arraigo del Choningú. Es un buen momento para volver a ver los vídeos que están disponibles en la página web de Peace TV. Hasta aquí este informe, cuídense y que tengan una buena semana. La oración de apertura va a ser oficiada por el líder de la nacional de Paraguay, el reverendo Evaristo Fernández. Vamos a orar. La oración de la Iglesia. La oración de la Iglesia. la oración de los padres. Padres Celestiales, que nos va a dar el reverendo Sung Jung So, emisario especial de los Padres Verdaderos para América Latina y líder de la Subregión 2. Nosotros preparamos nuestros corazones, amado Padre Celestial, para recibir este mensaje tan importante en este tiempo, donde entendemos que, etapa tras etapa, usted está trabajando con los Padres Verdaderos para restaurar la humanidad, para llevar de nuevo hasta tu seno a tus queridos hijos e hijas, Padre. Y eso nos emociona y nos compromete, Padre, para asumir nuestro compromiso y nuestro desafío que sigue latente, que sigue vivo, para trabajar a tu lado, Padre, y restaurarnos, y restaurar nuestros hermanos y hermanas, y establecer ese mundo ideal que usted siempre soñó. Estamos viviendo, Padre, en una etapa tan sorpresiva e interesante, en donde un virus silencioso nos amenaza, llamada coronavirus. Y todos los países principales a través del mundo, están en cuarentena, trabajando a nivel nacional para frenarlo. Y desde Corea recibimos la dirección de nuestra querida madre verdadera, la doctora Hanya Hanmon, que hoy nos va a actualizar nuestro emisario especial, Lorendo Sum Jonson. Por favor, Padre, nuestros corazones están abiertos, háblanos en el día de hoy a través de nuestro hermano mayor, y dinos, Padre, tu voluntad. Estamos aquí dispuestos a escucharte, y bienaventurados los hermanos y hermanas que en este momento somos testigos y somos partícipes de este servicio dominical. Te invitamos, Padre, a que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros. Utilizando esta tecnología, Padre, de que cuatro países de la subregión 2, inclusive alguien de las fronteras, los principales continentes, puedan estar participando, Padre Celestial, de este mensaje internacional. Muchísimas gracias, Padre. Por favor, entonces, te invitamos para que estés con nosotros en este momento. Y gracias, Padre, por tu presencia y por este espacio. Quiero reportar mi oración, y lo hago en el nombre de mi familia, Fernández Oliveira, desde Paraguay, como esposo y miembro de la familia central bendecida. ¡Aju! ¡Aju! Bien, hermanos y hermanas, estamos listos para recibir al orador del día de hoy, el reverendo Sun Jung So, con el título del sermón, Mensaje Especial de la Madre Veradera Iglesia de los Padres Celestiales. Queridos líderes y miembros de la subregión 2 de América Latina Celestial, buenos días. El 8 de abril de esta semana fue el aniversario de la boda sagrada de los Padres Veraderos, y hoy es Pascua. Que las bendiciones de los Padres Celestiales y de los Padres Veraderos acompañen en sus hogares. Las 7 billones de personas de todo el mundo están sufriendo por el COVID-19. Estamos pasando por momentos más temerosos y difíciles que la Segunda Guerra Mundial. En este momento, la Madre Veradera, desde tempranas horas del día hasta la noche, está escuchando atentamente las noticias y reportes de los líderes mundiales, con mucho dolor, pensando en las familias bendecidas y la humanidad, haciendo condiciones de devoción para acercar sus lágrimas. Para ayudar a las personas más necesitadas, ha realizado donaciones a la Cruz Roja. Continuamente está realizando actividades a favor de las familias del mundo y la humanidad. Como agradecimiento, demos un fuerte aplauso al amor infinito de la Madre Veradera. Muchas gracias. A modo de ser parte de esta demostración de amor verdadero por parte de la Madre Veradera y participar de su voluntad en Paraguay, hemos comenzado una campaña para ayudar a los miembros más necesitados y que perdieron mucho por causa de la situación del coronavirus. Y estamos alentando a las organizaciones providenciales a servir a sus prójimos por medio de voluntariados. Quiero dar mis sinceros agradecimientos a los miembros que han ayudado y contribuido. Hasta que salgamos de esta situación en la pandemia del coronavirus, llevemos una vida de vivir por el bien de los demás, así como nos han enseñado a los pares braderos, viviendo en una vida comunitaria como ciudadanos del chenegú. Además, tomaremos medidas para proteger nuestra vida física siguiendo con nuestras condiciones internas de devoción, acompañando conjuntamente con las leyes sanitarias vigentes en el país. Por favor, solicito a las familias que cooperen activamente con la política implementada por cada país. Respetados miembros, el pasado 9 de marzo del calendario celestial y 1 de abril del calendario solar, la Madre Veradera tuvo una conferencia con los líderes de los siete continentes y con los líderes de la OPF, en donde dio un mensaje muy especial de proclamación. También la sede continental ha solicitado para que cada líder subregional explique a través de una teleconferencia bajo el título de Mensaje Especial de la Madre Veradera, haciendo un mensaje en video. Hoy yo les transmitiré las palabras en base al documento oficial enviado por la sede mundial. Primeramente les hablaré sobre el parámetro de la providencia. El deseo de Dios era convertirse en padres verdaderos de la humanidad y crear de la misma una familia ideal bajo los padres celestiales. Dios, que no es solo padre, sino también madre, siendo más claros, Dios como padres celestiales, individuo, familia, sociedad, pueblo, nación y el mundo, que sirve a Dios como sus padres, se convertirán en un individuo celestial, familia celestial, sociedad celestial, pueblo celestial, nación y un mundo celestial. Luego del San Juan Universal del Padre Veradero y tras haber proclamado la Visión 2020, la Madre Veradera logró la gran victoria en la unidad a nivel nacional y continental. Sobre esta base, en el evento del 100 aniversario del cumpleaños del Padre Veradero y el 60 aniversario de la Boda Sagrada de los Padres Veraderos fueron dedicados victoriosamente. El 13 de enero del calendario celestial, en el evento del séptimo aniversario del Día de la Fundación, la Madre Veradera proclamó sobre la base victoriosa de la unidad a nivel nacional y continental, el firme establecimiento del Chonilguk. Además, sobre la base del firme establecimiento del Chonilguk, el 14 de enero del calendario celestial, la Madre Veradera nos ha otorgado la bendición para el ingreso de las familias Chonbo, que sirven directamente al Padre Celestial, lanzando la Providencia 2027, para establecer el mundo celestial unificado y totalmente sustancial en el cielo y la tierra. Hasta el 60º día de los Padres Celestiales Veraderos, Dios, como Padres Celestiales, ha declarado el firme establecimiento del unificación del mundo celestial. Tras el firme establecimiento del Chonilguk, la Madre Veradera ofreció devoción profunda por 55 días. Luego, a las 7 de la tarde del 9 de marzo del calendario celestial, en el octavo año del Chonilguk, la Madre Veradera realizó una teleconferencia con líderes del Chonilguk en la sede de Chong Chongun con los siete líderes regionales y dirigentes de UPF. Ella dio el siguiente mensaje especial. Debido a que aún me encuentro en la posición de tener que abrazar a los 7 billones de personas de la humanidad hasta que todas sean abrazadas, ya no somos la iglesia de unificación o la federación de familias. Cambio el nombre a Hanilpumonim Jodang, en inglés Heavenly Parents Church. En la era del Chonilguk, ahora abriendo las puertas de servir directamente a los padres celestiales, la Federación de Familias para Unificación y Paz Mundial, nos ha otorgado la bendición de llevar a cabo ese rol y misión como la iglesia de los padres celestiales. Seguidamente asistiremos el mensaje completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Demos un fuerte aplauso a la madre verdadera quien de este modo ha proclamado el mensaje especial. Queridos líderes y familias, nosotros hicimos una devoción especial por el 60º aniversario de Boda Sagrada de los Padres Veraderos por 40 días desde el 28 de enero y que terminó un día antes del aniversario de la Boda Sagrada de los Padres Veraderos el día 7 de abril. La madre verdadera pasó el mismo tiempo dedicando día y noche para un intercambio profundo con el cielo y con motivo del 60º aniversario de la Boda Sagrada proclamada claramente la dirección a seguir para los líderes del Johnny Book. Actualmente las fronteras y aeropuertos de los países de América del Sur, de la Sur Región 2, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay están clausuradas. Todas las familias y miembros de la unificación están en sus casas en cuarentena y están haciendo actividades de Mesías Tribal Celestial para el arraigo del Johnny Book. Desenvolviéndose tensamente y sin siquiera saber cuándo esto podría terminar, todas las reuniones se realizan por medio de videoconferencias, así también el servicio dominical para las familias. Cada organización, así como la educación, se lleva a cabo de videoconferencias. Durante el día, hay control para la circulación de personas pudiendo hacerlo solamente para las compras de alimentos y traslados al hospital. Y en caso de incumplimiento de la norma, estará sujeto a normas multas y sanciones. En caso de aplazamiento nocturno, uno es arrestado. En medio de esta situación, estamos fortaleciendo el sistema de medios de comunicación como medida a largo plazo, comunicándonos con los miembros de la familia y creando un programa de educación paso a paso para fortalecer el home group y revitalizar la iglesia hogar de acuerdo con las directrices de la sede mundial. A través de esta situación del coronavirus, estamos planificando estrategias de misión de televangelismo, actividades misionarias a través de varios medios de video. Esto es llevar a la práctica lo que la Madre Verdadera predijo como la era del primer mundo sustancial. Queridas familias de la subregión 2, aún no registramos ninguna familia bendecida que padeciera del coronavirus dentro de la subregión 2 y estamos todos realizando nuestras actividades salvamente. Sin embargo, con el paro prolongado de las actividades económicamente, existen muchas familias que están pasando dificultades. Debemos ayudarnos entre todos. El más célebre escritor de la literatura rusa, Tolstoy, dijo que el momento más importante de nuestras vidas es ahora y la persona más importante es la que está conmigo y lo más importante es hacer el bien a la persona que está conmigo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo podremos decir que en él mora el amor de Dios? Primera de Juan 3, 17, 18. Hermanos, no amemos con sólo la palabra y la lengua, sino con el acto y la sinceridad. Como estas palabras en la Biblia, vamos a creernos y ayudarnos el uno al otro. Queridas familias, pasamos de la era de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial a la era de la Federación de Familias para la Unificación y Paz Mundial. Ahora, a entrar a la era de la Iglesia de los Padres Celestiales. Debemos arraigar profundamente cumpliendo la misión victoriosa del Mesianismo Tribal Celestial centrado en la Iglesia de los Padres Celestiales, realizando un mundo celestial, unificado, el ideal original de la creación. Concluiré deseándoles que reciban muchas bendiciones en sus hogares con la dichosa nueva denominación de la Iglesia de los Padres Celestiales que fue proclamada con el sexagésimo aniversario de la Boda Sagrada de los Padres Celestiales del Cielo, Tierra y la Humanidad. Concluyendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rebrendo Sun Yung So, por este servicio dominical. Pudimos entender aún más el corazón de la Madre Verdadera. La Madre Verdadera está muy preocupada por esta situación en la que estamos viviendo y al igual que nosotros está haciendo condiciones constantemente. Estamos en la área del Cheniguk y debemos de prepararnos para contrarrestar todas las salvecidades que se presenten. Hermanos y hermanas, reflexionemos sobre estas palabras de la Madre Verdadera y hagamos juntos el sueño de los Padres Celestiales, el ideal original de la creación, tanto en el cielo como en la tierra. Seguidamente, los jóvenes de Carp, de Uruguay, nos han preparado un video con una canción que es cantada por Motomi Kawakami, Nicolás Morales y Maru Merika. Vamos a acompañar esta canción que fue preparada con mucha devoción por parte de los miembros de Uruguay. La Madre Verdadera La Madre Verdadera No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, la Madre Verdadera o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si logro articular la altura esencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser las horas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderle como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si no llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotada, derrotado y desde el suelo Temgroloso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi Maestro Cuando caigan de tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Muchísimas gracias a la Federación de Uruguay Y a los jóvenes de CAR por este hermoso video En donde pudimos observar a los cuatro países trabajando juntos Juntos por un mismo ideal Y esa es nuestra meta Este es un claro mensaje para todos nosotros Vamos a unir nuestras fuerzas Y restaurar nuestras naciones de la subregión 2 Para encerrar nuestro servicio dominical El reverendo Carlos y su esposa van a oficiar la oración de bendición El rol original y eterno de padres celestiales Permite que toda la humanidad pueda dejar definitivamente de ser huérfana Y poder conectarse con el origen eterno Que son los padres celestiales y los padres verdaderos Por eso ahora nosotros centralizados en ti Podemos vivir acorde al camino del principio Para rápidamente alcanzar el dominio directo de tu amor Y que toda la humanidad también pueda seguir este camino Este es el tiempo Padre donde debemos acelerar el testimonio Y acelerar también Padre nuestra inversión en los demás Viviendo para el bien de los demás Muchísimas gracias por las palabras de este servicio dominical Gracias por haber utilizado al reverendo SO Como un canal para toda la región Padre para que las naciones de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina Rápidamente puedan levantarse Y podamos establecer una región unificada Padre Que pueda también impactar en el continente En toda América Latina Y de esa manera también ayudar al mundo entero Para que podamos lograr ser un gran hogar Una gran familia bajo ti Muchísimas gracias por todo Queremos así elevarte esta oración todos juntos Representando a todas las familias bendecidas presentes Y en el nombre de la familia Varga Correa Una familia bendecida central Dueña del Chonilguk Ayú